Es Melanine, mi carnal Shaq en el estribillo Son dos mil doce, versos con sangre Acá distante me enamoro de usted, me enamoro de usted, me enamoro de usted Hola princesa, espero y no sea atrevido, me quiero decirle que a usted soy atraído Es que me gusta todo de usted, esa boquita, los ojitos hasta cuando le da sed No lo puedo evitar, es que me gusta demasiado, hasta le he agradecido a Dios por la mujer que la ha creado Eres un ángel y las chavas quieren ser como tú, pa' conseguir un par de alas he probado hasta Red Bull Yeah, pa' conseguir un par de alas he probado hasta Red Bull There's a love that could fall down like rain Let's begin this, wash away the pain There's a love that could fall down like rain Let's begin this, wash away the pain Eres la niña más hermosa de todo el planeta Y enamoro de usted, esa es mi meta Pero ya estaré cuando quiera un amigo y conquistarla poco a poco hasta que salga conmigo Es que sus ojos me inestizan y me enamoro más Cuando miro su sonrisa, es que tus pelos son la brisa Y tus labios el conjuro que a mí me hechizan Es que usted ya me cambió Un rapero por sí, de mi corazón salió así de fácil Y cada día de suite me enamoro Y de pieza cabeza, de veras yo lo adoro Adoro el Marlboro que sale de su linda voz Y el choro del coro dicen te amo parado Es que mis letras no dicen nada si no estás aquí Y si lo estás dicen te amo solo para ti Tú pintas mis colores de negro a morado Y con ganas de gritarte que estoy enamorado Tú pintas mis colores de negro a morado Y con ganas de gritarte que estoy enamorado Más de ganas de gritarte que estoy enamorado Es usted la única que me ha enamorado La única que hace que yo sea apresurado Pero no me importa porque yo la quiero tanto Si llegara a saber que tiene un odio suelto y llanto Pero yo te espero y quiero decirte Tal vez no es el mejor partido pego y insistirte Y si tú te ríes por mis pulsilerías Al menos pensarás que de este chavo te reía Y si tú me acertas me muero de un impacto Y si no, ni modas te seguiré tratando Pero ya parece que lo estoy logrando Y veo poco a poco que te estoy enamorando Acá distante me enamoro de usted Me enamoro de usted Me enamoro de usted B, la J y la P Con una más de amor Es que amo tu carita de santa Te dedico mi muñeca a la rola de panda Para ver a la que ama Tienes que verlos con otros dos correctos Pues bueno, los tuyos son perfectos Y así quedó Y yo estaba por ti Es que te quiero Es que te amo Es que te adoro Y tengo muchas cosas más para decirte Pero el tiempo me falta Y me seguiré amando Tienes que Te amo Tienes que verlos con otros dos�ques